SORTIBATO Especialmente Tres miles de más de viadas 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 Eso me produce atormecimiento y... Entonces, necesito milagro y muy mucho Creo que son destruidos, ¿sabes? y eso le impide caminar mucho pero puedes caminar poco puedes moverte no ahora curamos crees que Dios te puede acceder ahora siéntate eso necesitamos fe solamente creen santo gracias Señor Padre en el nombre de Jesús tu fuego tu sanidad sana la espalda Señor sana la espalda heal the spine heal the spine heal the spine heal the spine sana la espalda en el nombre de Jesús fuego, fuego, fuego the fire of the Holy Ghost el fuego del Espíritu Santo Gloria que origen Jesús voir o o o o o Gracias por ver el video. Gracias a Dios. Gracias. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Depresiones y no depresiones ¡No amamos todos! El pastor también puede con su esposa ¡Sufre de depresión! Este espíritu de depresión ¡Aleluya! ¿Tiene espíritu de depresión? Antes no, pero ahora tienen miedo, depresión, lloran y la noche se despierta y lloran con la justicia llorando Entonces necesitan Pero ahora es un espíritu ¿Qué me hace todos ustedes? En el nombre de Jesús Espíritu de temor Depresión Fue grande En el nombre de Jesús Fuera 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 El fuego del Espíritu Santo está sobre ti Oh Gracias, Señor Sólo y gracias Pase, pas ese Tiene las mundos del Espíritu Santo Si bien no hemos recibido con un espíritu de gubernia pero un espíritu de poder de amor y dominio propio en el nombre de Jesús y se me gustaba en el movimiento de Jesús ahora te sientes mejor con el espíritu se da salido gracias Señor gracias Señor gracias Señor tu no arllenas con tu espíritu el temor de espíritu es el lugar del cielo con el espíritu se hace el trono se sobra el fuego diga gracias ahora te acordas ¿Quién te ha ayudado? Muy bien ¿Quién te ha ayudado? Jesucristo Jesucristo es el mismo hermano Gracias Señor Diga, gracias Señor Gracias Señor Cristo Amén Gracias Señor